La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Embutidos La Matanza 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 Muy buenas noches, estamos en Café Teatro Avalon con Mónica y con Rodrigo, son presidentes de la Peña del Cuadro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poquito, ¿qué vamos a vivir esta noche aquí? Pues mira, vamos a ver el certamen literario y el certamen de pintura que ya llevamos varios años realizando. Y nada, pues vamos a dar el premio a los ganadores, vamos a leer un poquito, lo va a leer el propio autor que ha escrito el tema literario, y luego pues nada, un poquito con los jurados, con las autoridades, y a pasarlo bien con la charanga de los inestables. Lleváis 45 años con el certamen literario. Pero, ¿eso es señal de que la gente va respondiendo bien? Sí, es un certamen que va teniendo mucho auge, que ha tenido muy buena acogida, ha tenido altibajos, pero hemos apostado por él y parece que vuelve a funcionar. En cambio en el de pintura, ¿es el segundo año si no me equivoco? Sí, se empezó el año pasado, tuvo también mucha gente interesada y hemos promovido en continuar. Y ha puesto a hacer eventos, pues uno más. Como premio dais un toro de plata, como símbolo de estas fiestas, ¿no? Eso es, le damos el toro de plata como símbolo de fiestas de San Juan, que ya sabes que lo más tradicional son los toros, y por el certamen, evidentemente, que se llama así. Pues muy bien, chicos, pues os dejamos que disfrutéis, que nos enseñéis esta noche lo que vamos a vivir aquí, con la charanga y demás, y a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches y bienvenidos al Café Teatro Avalón. Bienvenidos a la entrega de premios del 45º Certamen Literario Dono de Plata, Fiestas de San Juan, y el 2º Certamen de Pintura Fiestas de San Juan, organizado por la Asociación Cultural Peña El Cuadro. Damos la bienvenida a autoridades municipales, a los jurados de las fiestas de San Juan 2016, a la Junta Directiva de la Peña El Cuadro, a toda la Peña El Cuadro, a Radio Nacional de España de Soria, y también a todos los que habéis venido esta noche a esta entrega de premios. También gracias a todos los que han participado y siguen apoyando a la cultura con todos los trabajos que presentan año tras año. El Certamen Literario Toro de Plata, Fiestas de San Juan, que organiza la Asociación Cultural Peña El Cuadro, en colaboración con Radio Nacional de España, en Soria cumple 45 años de existencia. En esta 45ª edición se han presentado al concurso literario un total de 10 trabajos. El Certamen Literario está dotado con 400 euros en metálico y el toro de plaza. El jurado compuesto por Juan Antonio Mateos Armijo, Seira Cascante Rico, Carlos Tomeo Escuín, Luis Navella Payades, y, actuando como secretaria Esther Escalada Martínez, quieren destacar en primer lugar el alto nivel y también la originalidad de los 10 trabajos presentados a este concurso literario. El jurado, tras analizar en profundidad, ha decidido por unanimidad conceder el Certamen Literario Toro de Plata al trabajo titulado El Bastón Hoy es Siempre Todavía, cuyo autor es Juan José Calvo de Miguel. Un fuerte aplauso. Bueno, pues, un regato, el de Juan José Calvo de Miguel, que está apoyado en los bastones de los jurados y penistas con la llegada de un candidato a la presidencia del gobierno a Soria en las fiestas de San Juan. Vamos a dejar a Juan José Calvo de Miguel también que nos ofrezca el regato a todos los presentes. Muchas gracias. Lo primero, disculpadme en la lectura, pero yo soy escritor, no lector, entonces me cuesta un poquillo. Si puedes, vamos abajo. Empiezo. Hace mucho tiempo, y no sé si hacia el pasado o hacia el futuro, quizá hacia el presente, puesto Calvo de un lugar donde hoy es siempre y todavía, el caso es que por estas fechas fueron, son o serán, un hombre que no es demasiado viejo como para ser sabio, ni demasiado joven como para ser, para creérselo, viaja por España en plena campaña electoral. Su objetivo, la muncloa. A más corto plazo, un pequeño descanso, pues se encuentra muy cansado entre mítines, entrevistas y demás actos. La noche anterior ha sido zaragota, el martes del siguiente le espera Valladolid, y en medio, casi unas semanas sin compromisos y una sola idea en su cabeza, desconectar de todo lo que tenga que ver con la campaña electoral. El chofer le ofrece la posibilidad de llevarle a su residencia, en Madrid. Pero no, este hombre no quiere volver a su hogar, pues esta es una palabra a la que ya no se siente ligado. No, le dice al conductor, conduce despacio, hacia nuestro próximo destino, y para en el primer sitio en el que la temperatura baja de los 25 grados. Estoy harto de este calor, y eso que solo estamos en junio. Y así, como las cosas que no se saben muy bien si fueron, o todavía no han sido, el destino toma sus dos residentes para llevarle a Soria, donde, como cada año, al llegar el solsticio de verano, el presente es más siempre que nunca. Donde un miércoles no se encuentra en medio de una semana más, sino al principio de algo más que una semana. La medianoche está próxima, y al llegar al centro de la ciudad, el candidato a gobernar a España choca con un desfilde que se adentra alegremente en una limonada alameda. La música, el colorido, y el vino quedan en un segundo plano para este hombre que aún no es lo que quiere ser. Pues lo que más llama su atención son los bastones que portan a algunos de los que despidan. Se pregunta qué pueden significar, porque ninguno de sus portadores los utiliza para apoyarse. Así que, como no es sabio y tampoco se lo cree, hace aquello que un buen candidato a lo que sea debe hacer, preguntar. Se acerca uno de estos portadores del bastón, uno que viste de blanco, con chaleco amarillo y página 4, rojos y blancos. Sí, pelota. Oiga, ¿me puede decir qué significa ese bastón? El joven le mira sonriente, pues no tarda en reconocer a tan ilustre político. Levanta el báculo y deja que el hombre lo vea con todos los entretaillés. Es el símbolo que portamos tanto los alcaldes de barrio como los presidentes de cada peña, dijo. Vaya, el bastón de mando. ¿De mando? Creo que esa no es la palabra más adecuada para efectivarlo. Yo más bien lo llamaría el bastón de servicio. Pues esa es la labor de quienes lo portan. No lo entiendo muy bien, dice confuso candidato. Presidentes de alcaldes de barrio me parecen nombres que representan cargos importantes. ¿Y me dices que su labor es la de servir? ¿Acaso hay una responsabilidad más grande que la de esa vida que nos confían en ti? Responde con otra pregunta el presidente de Ishali cuando yo. Pero no te preocupes, si realmente quieres entenderlo, pasa los siguientes cinco días por la ciudad y el lunes, a esta misma hora, nos veremos en la plaza mayor. No trates de razonar nada de lo que veas, tan solo siente. Deja que sean los sentidos los que den respuestas a tus dudas y así serás capaz de entender. ¿Entender qué? lo que significa un bastón. Buenas noches, estoy con Juanjo que es el ganador del premio literario de este año. Juanjo, ¿qué tal? Bien. ¿Qué sientes al recibir este premio? Pues un gustazo porque es un premio que me encanta y la verdad que cuando lo recibes de tu tierra es doble premio. ¿Significa mucho para ti entonces? Sí, por supuesto, como soriano, como sanjuanero, como peñista y como escritor se junta todo y es una emoción tan fuerte que joder. Creo que es el segundo año que ganas, si no me confundo. Sí, el segundo y además es una promesa porque mi año, el año que lo gané era yo presidente y mi vocal, mi cuatro, era Jorge que es el presidente de este año del bullicio y le dije voy a recoger otro premio contigo y aquí estamos los dos recogiendo otra vez. Vamos, que es un orgullo para todos vosotros, para tus amigos, gente cercana, me imagino, que un orgullo para ellos y un orgullo para ti, ¿no? Por supuesto, un orgullo doblemente porque es muy emotivo. Bueno, nos contarás un poquito, nos leerás algún trocito de ese relato para ver un poquito cómo es. Sí, luego lo leeré, pero vamos, no obstante, es una idea que surgió cuando estaba escribiendo El buen político una novela que sale este año y me cuadró mucho, me confundió un poco la idea de ver ciertas cosas de San Juan, de ver los jurados, de cómo portan el bastón, de cómo sirven al pueblo y ahora que está pasando además todo esto con la política, digo, mira, ojalá entendieran de que gobernar empieza por servir. Una vez que entiendan eso, ya igual nos va mejor y viendo a los jurados y que creo que es un ejemplo para seguir, surgió esta idea y bueno, salió adelante y mira, ganadora. Pues enhorabuena, Juanjo, que disfrutes del premio y nada, que luego nos lo enseñes un poquito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Procedemos con el certamen de pintura y con el sorteo también de un fin de semana para el ganador del concurso que está en marcha en el Café Teatro Apagón durante todos estos días. Vamos a conocer al ganador del certamen de pintura para lo cual voy a reclamar a la presidenta de la Peña del Cuadro, a Mónica, por favor. Bueno, pues nada, a continuación decimos el primero con el nombre del ganador que se llama Jesús Redondo, así que Jesús alistrado. Buenas noches, estamos con Jesús, ganador del segundo certamen de pintura de la Peña del Cuadro. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jesús, segundo año y segundo año consecutivo que ganas el certamen. ¿Qué sientes? Pues hombre, la verdad que está muy bien, mucha satisfacción y sobre todo mucho agradecimiento porque es un premio que te lo da el público. Entonces, no sé, para mí pues tiene más valor porque es la gente la que vota y yo creo que al final el arte es la gente quien lo aprecia. Cuéntanos un poquito ¿en qué te has inspirado en este caso? Bueno, pues no sé, está claro, a mí me gustan las imágenes nocturnas y bueno, esta vez, pues al ser un motivo sanjuanero, pues vi imágenes de la banda y conjugué, pues, las imágenes de la banda con la, con una imagen nocturna de lo que es el ayuntamiento representando algo parecido, puede ser el miércoles el pregón, puede ser también el día de la compra, eso ya, pues bueno, el arte también a veces tiene que ser un poco para el observador y esa es mi inspiración, o sea, el motivo tenía que ser sanjuanero y... ¿Esperabas este año volver a ganar? No sé, hombre, siempre que participas, pues, yo creo que todo lo que participamos queremos ganar, luego esperar, pues, yo siempre, yo pienso que un premio, pues, es difícil de ganar y bueno, pues lo mismo, yo lo único que puedo hacer es agradecer a toda la gente que ha votado mi cuadro. Bueno, Jesús, pues, enhorabuena, muchas gracias y te dejemos que disfrutes, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros por hacerme la entrevista. Jesús Vicente Domínguez y Mónica Domínguez. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Música Muy buenas noches, estamos con Tania, jurada de la Cuadría de la Blanca. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos que escuchar al jurado, a José Luis, que está trabajando. ¿Hoy has venido acompañada del colaborador a este acto? Sí, Mariano me ha querido acompañar en este acto para que no viniera sola, ya que él no podía asistir. Cuéntanos, ¿cómo lleváis la noche? Pues la llevamos muy bien, nos ha invitado primero la asociación de jurados a un pequeño acto para conocernos todos y pasar un ratico juntos. Y luego hemos venido a la peña al cuadro a ver a la celebración. Y he sido desde pequeña esta peña, entonces el cariño lo llevo en el corazón. Cuéntanos, Tania, ya ha pasado el catapán, supongo que con la cuenta atrás, ¿no? Ya esperando a los San Juanes con ganas. Sí, muchas ganas, muchas horas de preparación, con mucha ilusión, con todo lo que podamos hacer por el barrio y para el barrio. Y esperamos que todo salga bien, esperando que llegue el próximo evento. Bueno, Tania, pues muchas gracias y que disfrutes de la noche. Nada, a vosotros, muchas gracias. Tania, pues muchas gracias. Tania, pues muchas gracias. Tania, pues muchas gracias.